Gira a la derecha con dirección a norteast 1º Terrace barra oblicua norteast 21º Ave. En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Acov-Kritte-Fantwine. Acov-Kritte-Fantwine Acov-Kritte-Fantwine En un cuarto de milla, tu lugar de destino estará a la derecha. Acov-Kritte-Fantwine El lugar de destino estará a la derecha. Esta casa es una casa muy grande. Esta casa tiene piscina. La piscina es del año 2003. Tiene tres cuartos, dos baños. Están pidiendo 199.000 dólares por ella. Aquí vemos la piscina. Tiene una piscina y tiene jacuzzi. Tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.600 pies cuadrados. Está en una esquina. Están pidiendo 199.000 dólares por ella. Esta es la pieza principal. Aquí está en la parte de la esquina. Esta es una casa esquinera. Tiene más de 100.000 pies cuadrados. Este es el baño principal, de la pieza principal. Aquí están los dos clósetes. Este es el hombre y el clóset de la mujer. Estos clósetes son grandes. También se puede entrar caminando. Es un clóset grande, miren. Se puede entrar caminando. Este es el clóset de la mujer. Y este es el clóset del hombre, que es un poquito más chiquito, más pequeño. Pero también es un clóset supremamente grande. Este es el baño principal, de la pieza principal. Aquí está la bañera, con su lucha. Este es el lavamanos. Y este es el sanitario. Este es un baño grande, que tiene todas las... Hola. How are you? How are you? Good. Good. I am reactor. Good day, the house. Okay. Okay. My customer. For Beth? For Beth? Oh, for one of your customers? For my customers. Okay, awesome. Okay. Yeah, I'm doing an open house today, just getting started now. Okay. Thank you. My customer is in New York. Okay. New York. Can I comprar this car, this house? That would be good. Okay. Hey, thank you. No problem. Beautiful house. Yeah. The price is good. $1.99. Well, it's like an auction. I guess they're doing it on auction. Auction, yes. So, if they can get it for that price, it'd be good. Okay. Nice air, get the pool. I mean, there's not a whole lot of work needs to be done. But, beautiful, beautiful house. The neighbor's good. Neighbor's good, yeah? Yeah. They got the park right here and stuff like that. Good for family? Yeah. I would, this other, the second Supra. Yeah, it went on Supra. Supra, yeah. This is second Supra. Oh, you got another one? You looking at a couple houses for? No, this is, but the price. $1.87. $1.87. But, look, this is more, 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 more only, look. $2.28. $2.28. Yeah. Okay, more, 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 more. Constant warming. That's not bad, I mean, everything is warm. No, good. The house, good. Very good. Hmm. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Gracias por ver el video.